bueno que tal gente sean bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de the forest bueno apareció con un mapa en la mano y esto se ve ligeramente distinto pero bueno no importa estamos hoy en una nueva versión si creo que la 0 27 no si esta versión salió hace unas cuantas horas no más y la verdad ni me había enterado porque estaba metidísimo en el en el fallout 4 pero bueno salió esta nueva versión obviamente como siempre la leí así medio por arriba explica que hay un nuevo ítem que te permite tener como un mapa más claro por decirlo de alguna forma del interior de las cuevas hay que encontrarlo la verdad no tengo idea dónde está supongo estará en alguna de todas las cuevas o capaz que en todas las cuevas y uno no sé balance de combates una raqueta como arma mejor iluminación arreglaron un bug de windows 10 que no sé cuál será o sea un bug de audio supongo capaz que el que cuando yo entró a la cueva que me hace el chirrido bueno después no sé varias mejoras a ver creo que agregaron acá no todavía no lo encontré pero sé que lo leí y te permiten ahora poner la cabeza de un alce creo como decoración en la pared demás cosas y bueno cuando leía esto acá está en toda la lista completa de mejoras creo que los más convenientes que buscan una página en español para leerlas todas pero bueno son muchísimas mejoras como siempre y leyendo esto de las mejoras me acordé del tema que yo dije se ve como todo se ve como más nítido el juego no sé yo había dicho esto no lo puedo comer cuánto es pescado tengo ninguno vamos a pescar mientras y no lo que decía leyendo esto de las mejoras ya tenemos un tipo me acordé que yo había dicho en el vídeo anterior de construir una casa normal o sea no poner paredes sino hacerla bien así que buscó un vídeo de cómo se hace está por acá el charco si no me equivoco si busque un vídeo de cómo se hace y no encontré o sea si encontré un vídeo pero no lo hacía como yo pensé que se hacía o sea él ponía un piso de madera alrededor le ponía las paredes comunes que usé yo y después le ponía como un piso arriba como para simular un techo nada si yo tenía entendido que era como una forma mejor de hacer las casas pero nunca le terminé de agarrar la mano a la mierda de esa de la fundación pero bueno y no creo que lo haga hoy por lo menos así que esto me lo quiero llevar así que si estoy esto creo que no no me lo voy a comer por las dudas estoy totalmente en bolas con este vídeo porque la casa no la voy a hacer la cueva y qué sé yo y si me voy a meter a la cueva no queda otra primero me voy a abastecer bien de recursos por lo menos como para darle una mejora de iluminación a la cueva así de a poquito la voy haciendo cada vez más segura igual como estoy tengo poca vida tengo poco poca bebida no estoy muy bien creo que por ahí me conviene más a ver si yo recuerdo a la del otro lado de este lago o no no pensé que había una aldea enemiga pero no esta cual es la amarilla bien voy a recorrer un poco a ver si encuentro un campamento enemigo y de donde me puedo sacar bebida y snacks y comida y cosas ya no cualquiera no había aparecido pero no porque ya la última vez que me metí a la cueva perdí muchísima vida o sea son demasiado enemigo junto cuantos palos tengo ya a esta a ver si encuentro algo útil me parece que voy a perder más tiempo tratando de buscar algo útil que realmente encontrando algo esta planta creo que no la había visto nunca esto blanco no me sirve vaya también me gustaría encontrar buenísimo un campamento a ver no es lo que tenía en mente pero creo que incluso capaz es mejor porque acá suele haber cacerolas y cosas de este estilo a ver no está subí un poquito el volumen más vida excelente perfecto una persona medio rostizada la cacerola que yo quería genial chip esto es una cámara nunca la había visto pero por lo visto no se puede agarrar yo me tendría que ser eso a mi base me siento ahí y no me sacan más hay como un equipo de filmación más plata para el tipo porque no se lleva una de todas estas carpas y se arma la base de su vida eso no alcanzo a ver que son como unos honguitos no me voy a arriesgar más de esto tronco grande más plata excelente bien bueno en realidad mi principal preocupación era la vida y ya que la encontré vamos a encaminando para la entrada a la cueva creo que la entrada a la cueva de atrás es la cosa naranja así que vamos directamente para allá esto no me pareció que eran vallas azules pero en uno de los contenedores no es que había un montonazo de vida la verdad bueno no me alcanza más para esto pero sí para esto genial ok más cosas perfecto un snack genial e incluso cuando estaba buscando vídeos de cómo hacer la casa vi la miniatura de un vídeo no me metí a ver pero decía algo así como y tomando en el sentido de destruirnos o sea tomando la fuerza la fortaleza máxima algo así de los de los mutantes y había como un edificio de madera enorme en la miniatura que la verdad no sé si eso está en el juego no sé si el tipo es algo que construyó él y está olvidando con el vídeo o realmente hay como una fortaleza central de los mutantes y ahí la verdad no estaba ni enterado acá excelente buenísimo ya no me alcanza para más así que voy a usar uno bien fantástico vamos para la entrada de la cueva y no sé la verdad no sé yo no conozco nada más que lo que lo que yo viviendo en medida que juego así que quizás haya una fortaleza el otro día cosa que me olvidé decir cuando terminé el último o sea el vídeo anterior a éste me fui corriendo para esa zona porque dije ya está ya guardé entonces como no se va a guardar quiero ver qué hay allá es bastante interesante la zona es como igual a esta pero con nieve pero no hay algunas construcciones medio raras tenés como puntos de vigilancia y como unas cabañas con medio forma de corneta medio raro pero está bueno quizás vayamos no sé si hoy voy a ver cómo me ven esta cueva pero después voy a ir creo no sé si me pueden seguir adentro de la cueva los bichos pero no creo que puedan pasar entre medio de todas estas piedras así que para los palos yo sé que hasta acá voy tranquilo pero me voy a tomar una de ésta yo sé que realmente muy tranquilo hasta que llevo hasta la primera cuerda ahí abajo no había nada yo me acuerdo que ya fui una vez por lo menos ahí no había encontrado nada menos que ahora pongan el mapa es especial ahí adentro como que está distinta la iluminación de esto así creo que antes no era tan abundante como ahora vea ya está en todo tengo que buscar una forma eficiente de hacer esto algo el este en cabeza cada por ahí lo pongo más loco y bueno ya fue tengo un montón de vida así que es complicado espero no morir porque es muy complicado esto porque hay uno que siempre tiene como mucho más vida que el resto bueno uno me lo me lo recontrae liquide buenísimo para iluminarme la cueva tengo que usar o sea no tengo que usar pero lo que más me recomendaron en un comentario es usar una antorcha esto pero bueno ahora como estoy en medio de un combate no la voy a usar todavía porque supongo que se me saldrá o se me pondrá en lugar de la katana pero pero espera pero espera a también otra de las cosas que vi donde está mi acá está como más vacío desean haber ido para allá los bichos uy ay dios soy un pelotudo miré así bien tipo me cae todo bueno no digo capaz que están en el techo también pero no sé lo que decía un nuevo ítem que pusieron es es como esta lámpara sí pero para el techo que justo estaba acá la había visto a ésta se ve todavía no tiene un dibujo que se yo pero bueno es como una luz de lámpara para de calavera digo para poner en el techo estoy bien de batería así que lo puedo usar un poco me descubriendo porque a aprovechar que tengo las tres piedras ahí ah ok ahora esto cuesta siete hojas está empezando a culiar de a poco el juego este está muerto no sé cómo se murió yo no hice nada bueno apareció un tipo triturado acá estoy medio raro y es como que mi tipo no corre porque no corre no quiere sprintaron bueno no sé acá no me acuerdo que había a ver a dónde la puso a tal antorcha está un palo mejorado así si la verdad iluminó un montón es fantástico esto acá mira me acuerdo acá es donde bajé y no había nada o sea estaba el bicho de los 48 mil tentáculos los 400 bebés que saltaban pero no había nada así que que se vayan a cagar yo por ahí no voy me extraña o se me rompió el chip no me extraña que no no es printa esto de ninguna manera vamos a seguir viendo cuando me bajó por acá seguramente se me va a pagar ah lo cago y bajo así buenísimo balos esto sí está bueno eeeh podré si que ingenio eso pegarle de esta forma uh la mandé a mí genial voy a comer un snack bueno la verdad me vino de 10 que se hayan muerto todos los bichos ahí arriba acá iluminé bastante vaya usted a saber por qué creo que es medio estúpido haber completado esta antorcha tendría que haber completado más la que está en el medio a ver si así puedo ver un poco mejor si lo puedo pegar con esto se me apaga shit dicen que el mejor arma en este juego o sea dicen me parece que lo leí yo capaz que me estoy batiendo cualquiera pero me parece que el mejor arma en el juego es el fuego que es como que lo que más daño saca voy a eliminar esto rápidamente no creo que me queden recursos creo que me tengo que dar dos piedras y un palo no me alcanza para completar eso que está allá seguramente oh shit se me van a venir todo encima me lo rompió la concha de tu madre no prende el encendedor espera, espera 3 horas haciéndolo la recajeta espero poner ahí termo hijo de puta tienen que mejorar como sea el sistema este de lo que se tilda este juego cuando cuando se te acercan los enemigos porque realmente pelear así pero son demasiados peguense entre ustedes dale tiene que haber algo útil que pueda usar de todo esto no veo nada literalmente no veo nada como se me tilda eso te juro que lo que me da más bronca porque pierdo toda la precisión que puedo estar teniendo devolverme mis putas piedras ve ahí se me tilda perdí como 3 golpes le pude haber dado ahí esto lo hice para ver si puedo ver un poco más de antemano uno menos por lo menos pero como se traba acá déjame pasar cabeza de verga en ese momento que se me tilda mi tipo deja de pegar y me pega a él entonces así no se puede pero moriste de todas las enfermedades que te pueda morir de un puñete me hizo poronga estoy toda en contra tengo que jugar la verdad una genialidad moriste 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 ahí yo ni le pegué y me hizo como que le pegó bueno ahí suspiré y creo que en el micrófono debo haber aturdido a 40 personas perdón me cansé me cansé me cansé me cansé menos mal que me llene de vida antes de entrar porque por fin te juro que es algo que me saca de quicio que haya 400 300 cuánto cuánto agua oh que verga esto va bien encima no tengo palos para hacerme otra antorcha o si si o no no me parece que se me apagó y se me apagó está bien pero igual iluminó con esto que no no me gusta como iluminar la linterna tiene una iluminación asquerosa si encontré un palo capaz que encuentro algo más a ver tiene que haber una forma de escapar como diría el capitán clor tengo las piedras las tengo ya fue ya recontra fue y bueno creo que ya dije 40 veces por lo menos esto pero si me hace que esta cueva no hay nada no quiero andar asegurando cosas de las que no estoy seguro pero para mi para mi no hay no hay no hay no hay acá que 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 te diga dos palos creo que dos palos no es lo que me faltaba para terminar esto o estoy diciendo cualquier cosa hay uno que hijo de puta tiene que un palo más por acá bueno en realidad la lámpara que estaba antes de esta también le faltaba un palo así que no sería de extrañar yo no yo no vine yo vine por acá si hay más tipos me pego la vuelta olvidate escucho una risa medio buenísimo no sé por qué buenísimo porque ya está todo vacío esto pero tengo tanta vida tan poca vida bueno bueno fue tristísimamente triste esta entra uy ya sí honestamente no sé por qué sigo entrando a esta cueva perder todo el video estando dando vuelta acá como un idiota la verdad no le veo El motivo Perfecto Si Creo que no voy a entrar nunca más en mi puta vida Esta cueva Es una recontra cagada Es Inútil, para que uno me da los recursos cuando ya no lo necesito No tiene Ninguna utilidad La cueva que yo entré avante La cueva creo que la 1 O la 2 No, la 1, que es donde me hice el refugio adentro Esa cueva estaba mucho mejor Tenía recursos adentro, tenía siempre Cosas para encontrar ahí adentro Cosas que aparte respawnaban y me servían un montón Esta cueva no tiene una mierda Creo que O sea, es la cueva con más enemigo No, no me voy a quedar de noche Es la cueva con más enemigo La cueva con menos Cosas para encontrar O sea, es Es una mierda Con caminos trampa Porque vos bajás ahí, te gastás toda la estamina Y después cuando llegás Hay dos calaveras y dos cositos de vida O sea Es Es una cagada inútil Así nomás No pienso volver nunca más a esta cueva Oh, genial Me voy a ir a fijar por mera curiosidad Si siguen así, o sea Si respawnaron las Che, es como que se ve rarísimo el cielo Las nubes son demasiado grises, blancas Me voy a fijar si sigue estando No sé qué agarré ahí La vida Así me vuelvo a regenerar un poco de todo lo que perdí Hay un bug para correr O sea Mi tipo Es muy raro Porque ¿Qué una cabeza era eso? ¿Puedo llevar más? Bueno Es como un bug Porque si yo corro para adelante El tipo no corre Pero si yo aprieto para correr de costado Si corre Eso Calculo que lo van a arreglar Con uno de estos Fix Que sacan Al día de haber sacado el update Porque seguramente no debo ser el único Espero No Ya me llevé todo Ah, tío Si Un chihuahua Moví la caja Y con el ruido me asusté Bueno Vamos encarando para la amarilla Tengo que ir corriendo así de costado Medio como un idiota Pero Es la que me voy a ir La única que puedo hacer Y ahora corre de frente ¿Ve? Es un bug que No sé por qué es Pero bueno Siempre con Cuando meten contenido Rompen otro Es El El Típico Caso de Creación de un videojuego Así que vamos Encarando para La casa Yo quería poner un poco De iluminación en la casa Me parece que no había hecho nada Así que bueno Fue Fue una cagada Haber venido acá Pero ahora por lo menos Me sirvió como para tomar la decisión De no volver a pisar Nunca más Esa cueva A menos que En los comentarios Me digan Y no me mientan Que hay tal cosa Importante ahí adentro Si no No entro nunca más O sea Perder Todo el video En esa pelotude Como que no 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 va Ahí Yo tenía otra luz Por allá ¿No? Acá Excelente Esto ya se puede comer Buenísimo Esto ya se puede tomar Buenísimo De nuevo Vamos a iluminar Un poco Todo el lugar Ya se está empezando A hacer de día Igual me parece Me da Esa sensación Podría poner más luces ¿No? Excelente Esta La cantidad de luces La pongo Para Para pelear Porque no tengo Ganas de poner Paredes ¿No? Bien Vamos a pegar Un guardado Era Este Buenísimo En realidad Ya a esta altura No vale la pena Pero igual voy a hacer Una pausa Ahí vengo Ahí está Por las dudas ¿No? Y voy a aprovechar Los dos minutos Que quedan de video Como para mostrarles Más o menos Este área Que yo digo Que es What Toff Bueno Vamos a hacer de cuenta Que no vimos eso Para mostrarles Más o menos El área Que está Yendo para allá Vamos a ir rodeando esto Y calculo En el próximo video Podría Asentarme allá A ver si encuentro Cosas nuevas Porque hay muchas Estructuras No bizarras Pero que no están Allá en el En la otra parte Más común del mapa Esta parte igual Allá tenemos Unos cuantos tipos Esta parte igual No sé si está 100% pulida Porque es como Que el área Que desbloquearon Después Cuando apenas Sale el juego En las primeras Alfa Toda esta parte Estaba como bloqueada Así que Esto no es 100% seguro Que funcione Bien O sea Quizá haya Más bugs Que Uh La caja Fuck Bueno Ustedes me entendieron Lo que estaba por decir Así que No voy a terminar De completar mi idea Esto No estaba No era antes así O sea Se ve como mejor La iluminación En el sentido Que es como Una iluminación Más de En realidad Parece más A que está Atardeciendo Que está amaneciendo Pero bueno Igual La intención Está Por ahí No me puedo meter ¿No? Como que Todo ese tono Amarillento Está quedando Genial Como ven Estamos En la zona De nieve Que es la zona Que decía antes Perfecto Así que si Por ahí En el próximo video Justo Bueno Me desvié Por los tipos Que vinieron Y no fui A mostrar Las estructuras Que estaban Más para allá Pero Podría venir En el próximo video Estaría bueno Venir como A sentarse acá Porque es como Un terreno Bastante diferente A lo común Pese a que No hay Quizá tantas cosas Como dentro De una cueva Porque Va Supongo yo En realidad No sé No explore esto A full Pero me da la pinta De que Que carajo Ah Pensé Pensé que era Una estructura De madera Como la que había Dicho en el video Pero no Esto es piedra O sea Es como una especie De montaña Carajo Es un conejo Blanco Bah Todos los conejos Es un blanco Pero tapado De nieve Si Realmente No conozco La estructura Que hay acá Así que No voy a Andar hablando De lo que No sé Pero Vamos a tomar Una de estas Si Cura la estamina Porque me rompe La bola Espera que cargue Perfecto Esa Me la podría agarrar Pero no Así que sí No sé En realidad No estoy Del todo convencido De venir acá Porque es como Que no hay cuevas Creo Creo que no hay cuevas En este área Entonces venir Y establecerme acá Y después no puedo entrar A ninguna cueva Es como que Medio inútil Porque aparte Tampoco hay Las maletas del avión Así que no tengo Para conseguir Recursos Bah Podría matar animales Y Convivir de la lluvia Pero O de los laguitos Pero igual No sé No sé Estoy en duda No tengo Bien seguro Si vale 100% La pena Venir acá O me puedo Seguir quedando allá Buscando nuevas cuevas Y liquidando Un poco más Al 100% De ese territorio Cosa de cuando Venir acá Que ya esté Un poco más Pulido Pero Acá tenemos Un lago Yo había Recorrido Bastante O sea Acá Lo poco Que estoy Viendo Es como que No encuentro Nada Pero Cuando yo vine Para este lugar Si encontré Un montón De cosas Allá Por ejemplo Vamos a bajar Por acá Ya veo que me muero Ahora Después de que Estuve 3 horas Buscando este lugar Allá igual Creo que No sé Si se puede Ir Creo que Te tapan Como unos Muros De piedra Acá vemos Por ejemplo Lo que yo me refería Antes Con estas estructuras Medio raras Que son Lo más Inútil Se podría decir Porque No hay nada O sea Tenés Bueno Estas maletas Si que se yo Que eso si Está bueno De revisarlo Pero Vos subís acá Que es como un tobogán Y no hay Absolutamente Nada Nada Más que La cuerda Que está ahí arriba Ahí está Y son todas así O sea No sé Por qué están Estas construcciones Acá No sé No hay tipos Adentro nunca Tampoco Es como que Es todo Como todo abandonado Esto es muy Muy raro Por eso tampoco Es que Me ilusiona Venir acá Porque es como que Digo Ah mira Llegué Está bueno Pongo una luz Y que me vuelvo O sea No sé Voy a ver Qué hago Otra cosa Que yo tenía Ganas de hacer Que no sé Cómo funciona Es el tema De La casa De Flotante A ver Si la encuentro Eh Yo clic rápido Después tengo que volver Mira esto No es cualquiera Esto O estas dos En realidad Las dos me interesan Esta con 48 troncos No es mucho Y esta A ver Esto Yo por intuición Supongo que esto Va a quedar Flotando en el agua Pero en un lugar fijo O sea Que no se va a poder mover A mi lo que me interesa Es moverme Podría hacer un capítulo Haciendo esto No sé por qué Igual Es como que no lo puedo poner Arriba del agua O sea Es irónico Porque Tendría que poder empujarlo O sea Tendría que ponerlo acá Y Y empujarlo al agua A ver si cae Y después no sé Si se puede manejar O algo Porque No sé Ni siquiera Si se puede ir a otra Parte Los tipos Los creadores del juego Al principio del juego Habían dicho Como que El objetivo de este juego Aparte No sé si encontrar a tu hijo Era como escapar de la isla Pero si yo agarro esto Y me voy a llamar afuera No creo que Gane Por lo menos por ahora Entonces tampoco sé Si perder tiempo En hacer ese tipo de cosas Pero bueno La verdad Estoy indeciso Mal Con este juego No sé Qué carajo más hacer Pero bueno Por una cuestión De ir a lo seguro Supongo que en los próximos videos Seguiré explorando cuevas Me parece que es lo más Provechoso Porque si hay algún ítem raro O algo que encontrar Seguramente Lo voy a encontrar Adentro de una cueva Como ya vine encontrando La biblia Las revistas Los pedazos del mapa Todo eso Ah, está el negro Que a mí me cuesta un montón matar A ver si le puedo pegar Con algo más copado Perfecto Pero bueno No sé Hasta que no sepa Qué carajo hacer Con este juego No sé Me va a tomar un buen tiempo Pero bueno Voy a tratar de No dejarme estar Así que bueno No voy a guardar esto O sea Ya fue Para más o menos Venir a mostrar El El terreno Siguen habiendo maletas Me encanta la cantidad De maletas Que tenía el avión Y para colmo Que se repartieron Por toda la isla Pero bueno O sea Hay este tipo De construcción interesante Como esta cascada Por ahí Pero que no es más Que algo visual O sea Hasta ahora No encontré nada Que me tapo las palabras Bueno Bueno igual Esto también es una aldea La misma aldea Que está en la otra parte Del mapa O sea No hay nada realmente Nuevo Por acá Así que bueno De momento Calculo que no voy a venir Por acá O sea Ya me autoconvencí Con todo lo que yo mismo dije Así que bueno Como dije Nada de esto Lo voy a guardar Es nomás para ir a ver Cómo era el lugar Así que Cuando cargue la partida O sea En el próximo video Ya voy a empezar directamente Donde había guardado Donde había quedado La última escuarde Así que Nada Hasta acá llega el video De Forrest de hoy Por lo tanto Muchas gracias por ver Y hasta el próximo video